Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde el Rincón de Apologética Católica en Costa Rica, les saluda Franz Hidalgo y vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante, sobre todo porque conforme vamos leyendo las escrituras nos vamos dando cuenta de cómo Dios nos ha ido advirtiendo a través de su palabra de muchos detalles que nosotros vamos descuidando. El camino de Maús, vamos a ser un poquito breve con el contexto, Jesús ha resucitado, las mujeres fueron al sepulcro y no lo encontraron y entonces van a avisarle a los discípulos por mandato mismo de Jesucristo, Pedro y Juan se van corriendo, como diría uno aquí, espantados, van a ver qué fue lo que pasó y en verdad encuentran el sepulcro vacío y reconocen que ha resucitado. Y se devuelven nuevamente a la casa donde ellos se encontraban todos unidos, todos juntos. Pero no todos, ya está sabiendo la noticia porque vamos a ir leyendo en el contexto. Y vamos a tomar de la Biblia del capítulo 24 de Lucas, donde viene detallado. Marcos nos hace una referencia muy rápida en Marcos 16, de 12 al 13, nos indica que había algunos que se habían separado, pero Lucas a partir del verso 13 en adelante del capítulo 24 no narra este evento. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Voy cortando para explicar algunos detalles. Según algunos estudiosos, perdón, según algunas traducciones, no son 60, sino son 160 estadios, alrededor de 30 kilómetros. Sin embargo, en la traducción que estamos utilizando hoy, la Reina Valera de 1960, habla de 60 estadios, lo que podríamos ubicar claramente en las afueras de Jerusalén. Por lo menos parece entendido. Era bastante el camino que había que caminar, que había que recorrer para poder llegar a su aldea. Ok, dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué es lo que había acontecido? Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, pero sigamos leyendo, sigamos leyendo para no adelantarme. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Entonces, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Otro paréntesis, otro cortecito. Y ellos van caminando, van hablando de Jesús, van separados de su iglesia inicial, del grupo de los apóstoles. Ellos se van a otro lado, es que, ¿cómo es posible todo lo que ha pasado? Han visto las maravillas de Dios, pero no las creen. Ellos querían un Cristo muy a su manera. Tristemente, muchos hermanos andan buscando acomodar a Cristo a su manera también. ¿Por qué lo digo? Bueno, continuemos leyendo en el verso 19. Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Ves lo que le decían? Hermanos, ah, es que yo quiero un Jesús que me venga a llenar de milagros, un Jesús que saque de la pobreza, un Jesús que venga a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Es que no hemos entendido las escrituras. Es algo triste porque así como los discípulos de Maestro desde el principio, así muchos hermanos, hay mucha gente que hoy está esperando un Cristo a su medida. Un Cristo que a pesar de que lo hemos visto, que lo hemos visto actuar en nuestras vidas, aún así, no es lo que nosotros queremos. Continuamos con la lectura porque esto, por el tiempo vamos a ir hablando en cosas muy rápido, pero es hermoso, es hermoso tanta enseñanza. Nos habíamos quedado en el verso 21, ahora continuamos con el verso 22. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Ven, hermanos, vean, presten atención a lo que estamos escuchando aquí de la misma Biblia, de la misma palabra de Dios. Ellos mismos escucharon a las mujeres y escucharon a Pedro y a Juan, que eran los que habían ido al sepulcro, pero ellos no creen que Jesús resucitó. No les bastó los milagros, no les bastaron las grandes obras. Ellos no son capaces de creerle a su propia iglesia, a las mujeres que estuvieron con ellos y con Cristo, a los mismos discípulos que estuvieron con Cristo y que hoy lo ven resucitado y lo anuncian. Es cierto que estaban con muchos temores, porque no era algo muy sencillo de asimilar. Pero no, 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 es que no es el Cristo que queremos, ese no es el que yo quería. Yo quería a uno que viniera a derrocar el imperio y a hacer Israel, el pueblo que va a mandar en todo el mundo. Eso es lo que muchos queremos, un Cristo a nuestra medida. Continuemos. En el verso 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Me hace recordar aquella parte donde Jesús le dice a los fariseos hipócritas, ustedes escudriñan las escrituras porque dicen que ellos dan testimonio de mí, pero no son capaces de reconocerme. Vean que exactamente lo mismo que pasó, ahora está sucediendo, ya no con los fariseos, ahora con los discípulos de Cristo. Todavía que ellos eran judíos, estos eran discípulos de Jesús. Así inicia muy claramente este pasaje del Evangelio de Lucas. Jesús hizo como que iba a seguir, ya les explicó, ya les comentó y hace como que siguen. Esta parte hay que entenderla también, no es muy largo, pero sí hay que entenderla un poquito. Jesús se manifiesta a través de su palabra en las escrituras. Pero Jesús espera que nosotros seamos los que tomemos la acción y a partir de nosotros el actuar. Entonces en el 29, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Este también, este verso es muy interesante porque nos ubica un poco en el contexto de que estaban cansados. Ya es tarde, ¿para dónde vas? Quédate con nosotros. Ya se hace de noche y no te arriesgues. Estamos cansados, ven, come con nosotros, descansa. Ahora les explico un poquito más por qué retomé o paré en este momento. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y los partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Vean hermanos, esta es la gran diferencia. Esta es la grandísima diferencia de los que realmente siguen a Cristo y a su iglesia. Aquí yo les puedo hablar y traer a la mente todo el capítulo 6 de Juan. Pero aquí está demasiado claro. ¿Qué era el partir el pan? Busquen en Hechos de los Apóstoles. Ahí se habla varias veces. El partir del pan es precisamente la Eucaristía. Al igual que el sacerdote parte el pan en la Eucaristía y lo muestra. Este es Cristo, el Cordero de Dios. Aquí Cristo se estaba mostrando. Es un gesto eucarístico que nos aparece y que tenemos que verlo. Miren hermanos, si ustedes no son capaces de reconocer a Cristo en las Escrituras, porque a veces nos cuesta leerla por lo que quiera, porque el pastor me dijo que era así y me dijo que era así. Porque cuando usted lo ve en la Eucaristía, cuando usted lo reconoce en la Eucaristía, es cuando te das cuenta que efectivamente ahí está Cristo Jesús. Es en la Eucaristía. Cristo que se queda con nosotros para que lo podamos ver, para que lo podamos comer, para que lo podamos sentir, para que lo podamos adorar. Esta parte es increíble. ¿En qué momento reconoces tú a Cristo? En la Sagrada Eucaristía, cuando parte el pan. En la mesa, el sacerdote parte el pan, lo levanta, y este es Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como lo eleva para que nosotros lo veamos, así también Cristo nos recordó que por eso la serpiente fue elevada. Porque Cristo tenía que ser elevado, no solamente en la cruz. En la cruz fue elevado y fue muerto por nuestros pecados. Y en la Eucaristía se vive nuevamente el sacrificio. No es una situación meramente de recordar algo. No es un símbolo, es Cristo mismo. Y ahí es donde lo reconocemos. Pero hermanos, ahí no vamos a terminar. Ahí no termina tampoco el pasaje que hemos venido leyendo. Porque dice que lo reconocieron, más él se desapareció de su lista. Porque ya no hace falta, ya sabemos que Cristo se desapareció, pero es porque ya quedó en la Eucaristía, ya quedó en nosotros. Por eso ya no vemos más el hombre, sino que vemos a Cristo en la Eucaristía. Por eso ya no lo ven ahí, ya lo hemos consumido y ya está con nosotros. Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuándo nos abría las escrituras? Bueno, hermano, muchas veces usted va a un grupo o te llegan a hablar de Jesús y te muestran las escrituras y usted dice, ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ahí está Dios, es cierto, tiene razón. No, es que a uno le puede arder las escrituras, pero Dios no es sentimentalismo. Porque cuando le leían las escrituras y le ardía el corazón y ellos se percataban de que había algo diferente, todavía no habían reconocido a Cristo. Ellos están reconociendo cómo la palabra de Dios nos puede generar sentimientos, cómo la palabra de Dios nos puede hacer sentir muchas cosas hermosas. Pero no es solamente la palabra de Dios. Por eso es que, antes de esto, la palabra nos indica que fue reconocido al partir el pan. Y ya ellos reconocieron a Cristo. Ya reconocieron su palabra y cómo les ardía el corazón. Pero tampoco se quedan ahí. Recuerda que antes hablamos de que obligaron a quedarse a Jesús porque era tarde y ya la noche caí, estaban cansados, 60 estadios o 160 estadios habían caminado. Ah, pero sigamos leyendo, verso 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una vez que tú tienes a Jesucristo, una vez que tú lo recibes en la Eucaristía, tú no te puedes quedar quieto, no te puedes quedar tranquilo. Tu cansancio se elimina. Hay que salir. Por eso estos hermanos lo primero que hacen es regresar a la iglesia. Regresar con los obispos, con los apóstoles. Y ya les dicen nuevamente, Cristo verdaderamente ha resucitado. Y ya ellos ahora sí se dan cuenta, porque tienen a Cristo. Porque lo han reconocido y vea cómo lo vuelven a repetir en el verso 35, cómo lo reconocieron al partir el pan. No, hermanos, esto no fue un símbolo jamás. Esto es Cristo mismo que se queda en la Eucaristía. Si tú reconoces a Cristo y te das cuenta que es Él, el único, el que se está quedando en la Eucaristía con nosotros y por nosotros, tú deberías estar en la iglesia de Cristo. Porque es la única que tiene la autoridad para consagrar el pan. Es la única en la cual Jesucristo se manifiesta en la Eucaristía. Y les invito ahora a que repasen y relean este pasaje tan bello de Marcos en el capítulo, ya se me olvide, yo soy malo para las citas, en el capítulo 24, versos del 13 al 39. Que la paz de Dios estén con nosotros, hermanos. Los esperamos en una próxima, en este subrincón de la apologética católica. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas días.